Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche aterro Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche aterro Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Te jodo la Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia de de guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia de de guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia de The demographics Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te... Me gusta la cumbia de The grecia Y yo más te gusto si te... Me gusta la cumbia de The Psych Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha